Caribe All-Star, con los verdaderos éxitos afrocaribeños. Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella, qué bella, preciosa, qué punk tan hermosa. Por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar que sería para mí. Es una bella mujer, con figura de sirena y su hermosa piel morena. Acabaste otra cosa tan, y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco, si la viera. Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella, qué bella, preciosa, qué punk tan hermosa. Por primera vez la vi, no me pude controlar, hasta me puse a pensar que sería para mí. Es una bella mujer, con figura de sirena y su hermosa piel morena. Acabaste otra cosa tan, y ya no sé qué voy a hacer, porque me tiene loco. Que esa bolera me tiene, me tiene loco, que así casi me patina el poco. Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella. Todo el mundo se pone a pagarla de una manera espantosa, mira, pero casi todo se estrella. Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella. Oye, ahora viene Chuladra, a tocarla blanca, sin la negra. Qué cosa tan linda, qué linda, tan bella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!